Va saliendo con la pelota, Roró cambiándola para Couricay y sale. Va teniendo la pelota el hombre de Dal Saad, del equipo de Catar. Descargan sobre el sector izquierdo para Capareca, Gijumán jugando hacia el medio. Ahora que se muestra el Moesalí, pierde la pelota y le va consiguiendo nuevamente el equipo ecuatoriano. El paso infiltrado, son 4 contra 4, si la cambia puede estar para él y Valencia, puede estar para Valencia. A lo mejor que lo arqueo te hizo aparecer y tiró para mí, penal, 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 penal para Ecuador. Clarísimo, penal, torpeza y pico, amarilla otra vez para un arquero. El Cheven, que realmente es desastroso, penal para la selección ecuatoriana. La diferencia futbolística entre Ecuador y Catar es tan, tan, tan grande que va a estar difícil que puedan evitar con alguna situación del VAR que Ecuador se lleve la ventaja, la victoria. Tiene el equipo ecuatoriano velocidad por afuera, tiene el conjunto sudamericano, muchísima calidad en el manejo de la pelota. No logra frenar los embates, Catar no corta el juego, ataca con mucha gente de Ecuador, le llega por lo ancho de la cancha y bueno, genera oportunidades. Y ahora sí, en el pie de Valencia, la gran chance para que Ecuador haga justicia en este trámite de mucha ventaja para ellos. Bueno, penal para la selección ecuatoriana, el arco Zahed Alchev, tendrá algo bueno este Catarín porque hasta ahora es todo malo. Atención, le va a pegar a esta pelota el equipo ecuatoriano, que es raro verlo totalmente de amarillo, pero es justamente como le ha tocado jugar en este debut mundialista. Le van a pegar a esta pelota, atención, va a venir Ener Valencia, va a venir el número 13. Las esperanzas de gol para el futurista que en Ecuador es ídolo, para la gran figura que tiene este equipo amarillo, para el gran ídolo de un pueblo que debe estar ilusionado con que esto termine la red. Le va a pegar Valencia, corta carrera para el 13, va remate de Valencia. Gol, 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 de Ecuador en el Valencia, coloca la pelota en la red, el primer gol de la Copa del Mundo, ahora sí, lo festeja todo un pueblo ecuatoriano unido. La tri, el equipo amarillo, comienza ganando el partido a los 16 minutos, ahora sí, nadie va a meter mano al marcador y Valencia la manda a guardar para que un pueblo festeje. La ilusión amarilla de la tri comienza con victoria en la Copa del Mundo. Pasitos cortitos, tranquilidad absoluta de un delantero de enorme jerarquía, mirando lo que hace el guardameta. Y después del movimiento, toma suavecito, suavecito, abajo, al palo izquierdo de un guardameta que no ofrece ninguna seguridad. El arquero va para el otro lado y Ecuador se pone en ventaja, ahora sí, no hay forma de que lo anulen. Gana el equipo ecuatoriano 1 a 0 y es justicia, es justicia con el trámite, con la calidad de Ecuador, con la diferencia que marcan sus delanteros y con el error, error y horror que tiene Qatar en el fondo. Es el primero de Valencia en el torneo. Vamos que vamos, el fútbol país. Y acá se viene Ecuador, atención que va acelerando Caicedo, le puede pegar Caicedo, Caicedo con el paso al medio, balón que rebote, le sigue quedando nuevamente a nombre del Brighton, la maneja Moisés, Moisés tocando para apreciado, pelota que sube al cielo, está el cabezazo, gol, 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 gol. De Ecuador en el Valencia en las alturas de Quito. El hombre ecuatoriano termina ganando por arriba para matarlo, guardar nejo del arquero el Che. Y de esta manera Ecuador, Ecuador empieza a caminar en la alegría de un debut mundialista con victoria. Ecuador cero, Qatar, Ecuador dos, Qatar cero de la mano de un Valencia goleador en las alturas. Como Quito vio, está ganando Ecuador dos a cero sobre Qatar. Si la jugada sale bien, ¿por qué no repetirla? Valencia ganaba en el pivoteo, Valencia se había ganado por arriba en el gol anulado. Van por afuera, tienen la pelota otra vez al corazón del área y por ahí aparece Enero Valencia para meter, no un cabezazo, un balazo enorme a la red para Ecuador dos a cero arriba. Buen vuelo de Enero Valencia, mejor la forma en la que le entra la pelota para ponerla al ladito del caño derecho. Ecuador juega mejor y gana bien. Es el segundo de Valencia en el torneo.